castillón confidencial de albert castillo ya estamos aquí segunda hora hasta las 12 en punto del mediodía juntos en multicanal radio bueno lo que está ocurriendo soto boche es que se está amnistiando a todo el mundo en cataluña los jueces aplican ya la ley de amnistía y no paran de hacerlo los últimos en pedirlo han sido 12 cdr es muy curioso porque estos cdrs habían sido acusados por la fiscalía por delito de terrorismo y la misma fiscalía acaba de sacar una nota y dice que no que ya no es terrorismo que ahora se les ha de amnistiar por la ley aprobada en el congreso da cierta vergüenza verdad saber que gente con estudios con años de experiencia con todas con títulos despacho a los que pagamos el sueldo se arrodillan por siete votos a lo que diga el líder da mucha vergüenza que fiscalía se haya convertido en casi un una oficina de del psoe ya tiene dos fiscalía general y la calle ferrara es más dan argumentos estos fiscales que ahora cambian de criterio porque lo dice el amo dicen es que no violentaron los derechos humanos no violentaron los derechos humanos mire alguno de ellos destrozaron la vida de ángel hernández policía nacional está bueno cobrando una pensión con poco más de 40 años por culpa de uno de ellos que le lanzó una gran piedra que destrozó su brazo aún no lo puede casi ni mover lo tuvimos en el programa hace unos días nosotros no no fuimos voluntariamente a los otros no se enviaron allí y bueno pues hay compañeros que todavía siguen investigados por por lo ocurrido el 1 de octubre del 2017 que posiblemente no tengan la opción de acogerse a la ley de amnistía o que la ley de amnistía no se les pueda aplicar por por tenerles encausados por por un delito de torturas y contra la integridad moral y ya me imagino que querrán que todo esto quede tapado con la ley de amnistía y evitarse pues que se nos reconozca como víctimas de los hechos terroristas los actos terroristas este es tan salvaje el policía que resultó herido le acusan de malos tratos torturas y si hay banquillo para él y el que agredió y acabó con casi la vida de ángel amnistiado bueno es el mundo al revés el mundo al revés cuando la política está en manos de defensores de la delincuencia y son capaces de colocar a gente tan éticamente reprobable que les hacen caso en puestos como el constitucional la fiscalía general la dirección general de la policía así ahí también han colocado a los suyos y muchos más un abrazo a toda la gente que no va a ser amnistiada y el desprecio a los amnistiados y la gran pregunta si algún día gobierna feijo o el pepe va a retirar la ley de amnistía o la dejará como está dirán para no mover el avispero para tener el voto a favor de los catalanes esa es la pregunta del millón que se comprometan ahora que diga ahora el señor feijo que hará bueno hablando de política hay alguien que quiere dejar aquí su comentario y nos parece más que pertinente porque él dirigió en la comunidad valenciana el gobierno de la generalitat durante años lo sacaron con malas denuncias ha ganado 10 causas judiciales sigue siendo víctima de acoso pero se defiende hoy el comentario sobre cómo está españa lo deja francisco camps adelante hola alberto hola pedro sánchez está haciendo real aquello que parecía imposible aplicarlo a las ciencias sociales el caos que es un sistema que se estudia en matemáticas en física yo creo que jamás había sido trasladado a las decisiones políticas para desde el caos sacar algún tipo de provecho pedro sánchez es un experto en esto que se llama por los expertos el caos determinista es decir crea el caos hace que la gente viva en una constante confusión nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar al día siguiente incluso ni los propios socios de gobierno o parlamentarios o los socios en las autonomías en los territorios o los socios en la unión europea o en la otan saben muy bien cuál va a ser la decisión siguiente que tome pedro sánchez como presidente del gobierno de españa en este tremendo caos el único que resulta de momento ganador es el que lo está propiciando ante el asombro de todos propios y extraños tendremos que intentar empezar todos los que no queremos en absoluto que se salga con la suya quien lo que hace todos los días es generar un caos que luego tiene su trascendencia de vida económica y social y laboral de los españoles institucional tendremos que empezar a poner ya claro en la determinada actitud de pedro sánchez y empezar a ser conscientes de que a este causa hay que decir que no que basta que ya está bien que las decisiones en política tienen que tener una coherencia que cuando se va con los filo de tarras se va con los filo de tarras que cuando se pacta con los independentistas y se les amnistía ya son ellos los únicos compañeros de viaje creo que esta es una de las cuestiones que tenemos los españoles que empezar a dilucidar porque los españoles de bien seguimos creyendo que podemos intentar conseguir algo de hacer las cosas bien en relación al presidente el gobierno pero es absolutamente imposible sánchez desde la moción de censura es el experto número uno en generar caos en ser imprevisible y de ahí salir triunfante eso es lo que yo pienso albert gracias francisco camps expresidente de la comunidad valenciana el caos provocado buscado hay una teoría que camps apunta por ahí y que dice que lo que pretende sánchez es hacer muy grande a box y muy pequeño al pp porque sabe que frente a box toda la izquierda se pondría a su lado frente al pp quizá no bueno pues nos iremos todos a esa trinchera la que sea que esté frente a sánchez nos importan poco las siglas si es al vice al vice si es box box y es el pp y cambia al estilo cayetana y uso pp ahí nos encontrarán siempre frente al dictador a pesar de que nos cueste caro en ocasiones bueno y hablando de costar caro serafín giraldo nos trae una historia tremenda en la que aquí no tenemos complejos los protagonistas los delincuentes son un marroquí y un dominicano detenidos atención eran una banda que robaba ancianos pero los los robaba cogiéndoles por detrás provocándoles el desmayo unos salvajes están detenidos veremos cuánto tiempo están en prisión si es que llegan con la justicia actual nos lo cuenta el inspector de policía portavoz de h50 serafín giraldo adelante muy buenas alber un ciudadano de origen marroquí de 33 años y un dominicano de 37 años han sido detenidos en madrid eran los ladrones de ancianas actuaban en las zonas de san blas y en la zona de vallecas estaban especializados en el mataleón es una técnica de opresión que se ataca a la víctima por la espalda durante 15 segundos se oprime el cuello se estrangula el cuello la víctima caen inconsciente durante nueve o diez segundos y en ese momento le roban todo lo que tiene suele caer al suelo suele ser tirada al suelo con el consiguiente peligro ya no sólo lesivo sino también incluso para la vida estos dos individuos fueron detenidos reitero hace prácticamente unos unos días son delincuentes tonales especializados habituales y un despliegue policial dio con su detención como curiosidades desde un punto de vista criminalístico es la edad es que ya tengan 33 y 27 años se dedican a esto habían robado a 14 víctimas la pregunta que nos hacemos es cuál es la cifra negra 14 víctimas que de alguna manera se han denunciado son conocidas o se han demostrado en el atestado pero cuál es la cifra negra cuál es la cantidad de ancianos ancianas que fueron abordados que fueron robados mediante esta técnica y que no llegaron a denunciar o cuántos fueron los que denunciando no se dio con estos dos individuos en definitiva hay una política criminal en españa que de alguna manera no defiende a la sociedad la sociedad se siente o se siente indefensa ante este tipo de actividad delictiva una tras otra tras otra tras otra hasta que caen si te dijera que nueve mil euros si esa es la cifra nueve mil euros que más o menos más o menos y siempre siempre es es más que posiblemente sea más que uno de ellos había conseguido sustraer mediante esta técnica en españa sale rentable delinquir sin duda y que tarden meses en pillarles de mientras los abuelos alguno aún sufre las secuelas de del atraco que cometió lo más grave es que es posible que nada estén de nuevo en la calle hablaremos de de inmigración en unos instantes tenemos una cifra en los últimos cinco años 60 mil inmigrantes ilegales han llegado sólo andalucía en unos instantes se lo ampliamos castillón confidencial de albert castillón radio teléfono taxi es la forma más fácil de moverse en taxi conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto y ahora con precio máximo garantizado más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año llámanos al 91 5 47 82 00 o descárgate pide taxi radio teléfono taxi tu taxi profesional sostenible y seguro quiero dar las gracias a muchos de ustedes que se van sumando al primer y segundo canal de este programa marturo conchi maría moliner mbp irene rayo de luz que no sé quién es pero precioso paqui carmen muchísimas gracias también a eusebio a juana oa iván y a óscar entre otros que colaboran y ayudan y he recibido un mensaje de un señor se llama tony de barcelona y me ha llamado la atención pido a ricardo rodríguez economista maría ángeles lópez de celis la autora de bestsellers secretaria de presidentes en moncloa escucha texto dice tony actualmente es difícil tener un hijo los dos que tengo trabajan y no pueden ni comprarse un piso los estados no ayudan sino que te endeudan tuve la suerte de vivir en un mundo en mi época aquí en españa donde el esfuerzo se premiaba donde uno se podría comprar un piso ahorrando trabajando duro y donde no pagábamos tantos impuestos qué pena este progreso yo sé que cualquier tiempo pasado no fue mejor pero nuestros padres pudieron hacer muchas cosas que nuestros hijos no podrán hacer ricardo que ha pasado esto es esto es progreso o hemos cambiado nosotros o ha cambiado españa mira me sería muy fácil muy 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 fácil echar únicamente las culpas la o la culpa a los gobernantes de ahora ya lo difícil que nos lo han puesto pero yo creo que aquí hay un poco de culpa de todos es verdad que la vida se ha cambiado mucho es muy rápida requiere de más formación de la que se necesite había antes todo lo que tú quieras pero también quiero romper una lanza en lo que hicimos nosotros tú saltas desde casa con veintitantos años 20 y muy poquitos y te buscas en la vida y dejaste de tener vacaciones porque tú no tú no decías con 23 años que tenías derecho a tener vacaciones tú decías que querías trabajar que querías ahorrar y ahora cuando hablo con gente de veintitantos todos son derechos tengo es que yo vivo en casa de mis padres porque si no claro como de vacaciones como voy a ir los fines de semana con los amigos como voy a tener las zapatillas que me gustan como 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 y no te digo que lo tengan más fácil que nosotros o igual de fácil pero o sea que el esfuerzo antes era mayor que el de ahora por supuesto en de había un concepto de yo salgo de casa y en paso unos años realmente malos infinitamente mayor que el que hay ahora con esto no quiero decir que las cosas no estén algo más complicadas y más competitivas en estos momentos pero repartir las culpas creo que es lo más justo que puedo hacer de celis totalmente de acuerdo fíjate ahora cuando se escuchaba recordaba cuando yo me casé con 25 años ya llevaba trabajado lo que no está en los escritos pero es que además las hipotecas que me dio una hipoteca la caja de ahorros al 18 por 18 por ciento que me están contando ahora la gente que pide una hipoteca a unos tipos de interés como los de ahora o sea 18 al 18 por ciento que nos dijo el señor de caja madrid los dos allí como dos panolis en mi futuro marido y yo y nos decía y más vale que dejéis de comer antes de dejar de pagar una sola letra verdad verdad vamos las letras aquellas las letras bueno pues que quien diga que lo nuestro fue más fácil no pero yo estoy de acuerdo con ricardo ricardo estoy de acuerdo contigo teníamos espíritus de sacrificio que hoy no se tiene nosotros tuvimos una boda de lo más simple tuvimos unas un viaje de novios a estoril en un 127 y no sé cuántos años sin vacaciones porque queríamos pagar el piso queríamos tener un hijo y queríamos muchas cosas y para eso había que sacrificarse y teníamos trabajo los dos pero lo teníamos muy claro yo creo que hoy falta también ese lo que dice ricardo no todos son derechos no nadie me dijo que yo iba a ser una funcionaria toda la vida porque yo había estudiado psicología y quería ejercer quién me va a dar a mi dinero para poner un gabinete vamos ni de coña vamos a poner cada cosa en su sitio que tiene mucha razón ricardo tampoco somos unos esclavos y unos víctimas del sistema no 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 tampoco es eso bueno amigos déjenos su opinión al respecto ahí el teléfono del programa nos gusta no sólo hablar de situaciones de información confidencial que es la base de este espacio sino de vez en cuando también poder ir un poquito más allá saber que ha fallado para que ahora pues medio millón de jóvenes se vayan de españa el hijo de ricardo entre ellos y se busquen la vida en otro país porque aquí no hay oportunidad o no puedan comprarse un piso yo tengo a mi hijo viviendo en casa después de irse fuera de españa con veintipico años es o que un jubilado cobre el doble que cualquier empleado trabajador que eso sólo hay tres países en europa uno de ellos luxemburgo el otro no recuerdo dónde ocurre no sólo tres países el jubilado vive mejor que el empleado y uno de ellos es españa no es bueno te doy toda la razón al ver por eso digo que debemos ser ecuánimes y repartir las culpas es decir todo lo que tú dices es rigurosamente cierto pero también es cierto lo que decimos maría ángeles y yo que hay otro espíritu es decir es una juventud hemos dicho tanto la palabra derecho tanto que los derechos los derechos los derechos los derechos los derechos que yo a los jóvenes lo de una obligación yo yo muy pocas veces luego no vamos a darle una vuelta a esta historia señores vamos a saber cuánto cobran los medios de dinero público porque hoy ha salido un informe en el que podemos empezar a llamar a la de las cosas por su nombre tu ex jefe tu ex jefe de celis zapatero tiene el récord en democracia de meter dinero en medios de comunicación nadie como él puso y regaló tantos millones a ti no que era su no a ti no pero a periodistas era un no parar el récord de zapatero no lo ha batido ni sánchez fue en el año 2007 a ver piensa 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 ricardo 2007 la mayor crisis de la historia de españa si o no si es el hombre oye la gente y reventó la gente yo recuerdo yo estaba en televisión y nos daba vergüenza yo quería contar cosas y no nos dejaban ya ni a mí ni a la otra y era que la gente se suicidaba constantemente se tiraban de los balcones por no poder pagar hipoteca universidades hubo una situación dramática pero no solamente de las a las pequeñas empresas tú conoces mi historia particular el 31 de julio 31 de julio del año 2007 yo estaba firmando en una notaría con unos unos señores de delante que no son moco de pago estamos hablando de los carcelé que son los propietarios de edad estos señores me compraban a mí la empresa y lo compraban con un crédito sindicado del banco sabadell el secretario del banco sabadell que era el que firmaba el cheque en el momento de la compra se puso enfermo y decidimos ellos decían de dejar la firma para principios de septiembre mis socios se negaron gracias a dios a que se negaron y entonces bueno con que los carcelé tenían dinero sacaron la chequera del bolsillo y pusieron el dinero encima de la mesa esa operación cuatro días después fue denegada esa y otras 122 mil más era la época era la ciento en 122 mil más operaciones que estaban aprobadas se fueron al carajo por la crisis bancaria allí hubo suicidios de gente normal pero también de grandes empresarios de toda la vida y lo perdieron absolutamente todo absolvamos al 2007 tú te acuerdas estabas en moncloa uno ya no desde el 2010 estuve en moncloa hasta el 2010 bien mientras españa se hundía y sánchez era un crío que estaba en caja madrid creo recordar en esa época de consejero colocado por el psoe en moncloa zapatero le costó mucho reconocer que estábamos en una crisis sin precedentes bien pues ese año batió el récord de regalar dinero público a los medios de comunicación 270 millones de euros que me dices 270 millones de euros miren para que se hagan una idea este año anterior sánchez ha dado 90 millones y medio 90 el 270 de manera que ese año todos los medios de comunicación a los que regó con su dinero vivieron de de sus impuestos todos especialmente los amigos claro el grupo prisa que le voy a contar la agencia efe televisión española los medios afines con mayor fuerza y los otros también recibieron aunque menor cantidad nadie ha batido ese récord hasta el día de hoy está bien que nos situemos cuando yo recuerdo venía y la entrevistaba gloria lomana zapatero en antena 3 le hacía muy pocas preguntas incisivas ahora empiezo a entenderlo no que era el vamos si este de ahora es el puto amo eso que era dios no vivían de él toda la prensa de españa toda la masa fin más bien este año vamos al 2023 sánchez 90 millones y medio por ejemplo grupo vocento que es el abc unidad editorial que es el diario el mundo también otros y grupo prisa que es cadena serie el país entre el abc el mundo y el país y cadena ser 20 millones de euros de sus impuestos se han ido a ellos no porque no tengan beneficios no no porque vayan a cerrar no no para tenerles un poquito más de cara ya saben para no no tenerles tan de espaldas 20 millones no está mal quién ha pagado más bueno aquí tenemos a la dirección general de tráfico ha invertido 10 millones en publicidad correos 13 renfe 18 y el top ten loterías del estado 43 millones de euros es de nuevo el gobierno español el mayor anunciante de españa en segundo lugar está l'oreal la marca de cosméticos con 72 millones sánchez 90 y medio todo se compra esto lo notabas tú en moncloa como venían arrodillados los periodistas a cuatro patas babeando o no lo llegaste a ver de feliz yo creo que eran otros momentos y las cosas se encaraban de otra manera yo creo que era algo como establecido no bueno pues había ahí una generosidad con todo el mundo no y bueno pues no pasaba nada o sea también pedro solves le dijo jose luis que te estás equivocando que la que esto va a ser un tsunami de los que hacen historia y él pues no hacía caso porque bueno el cheque bebé no sé qué zapatero tenía ese talante de hacer felices a todo el mundo todos que seamos todos nuestra pasta eso claro y entonces qué pasa pues que nos pasó el tsunami por encima y pedro solves le dijo aquí te quedas porque yo ya si no me vas a hacer ni puñetero caso en nada pues aquí yo estoy de más y con un par de narices pedro solves se largó cosa que es muy difícil de encontrar ejemplos es difícil así que bueno no no realmente no era esa la sensación no era esa la sensación que teníamos incluso si tú haces por ahí un sondeo de de probablemente de opinión sobre si la gente tenía en esa esa opinión sobre que realmente el estado gastaba mucho dinero en publicidad 100 y él no la tenía no hola son en aquellos años años campañas interesantes la de tráfico la de correos la de lotería no parecía bien maría ángeles maría ángeles maría ángeles yo es que mira yo estoy de acuerdo contigo de que allí no hubo hablamos del 2007 ricardo muchas cosas es bueno ya para empezar y ahora te doy palabra ricardo esto que hoy contamos en 2007 no lo contaba nadie y no lo contaba nadie primero porque no había medios libres abiertos como este que no manda nadie más que el que habla y dos porque regaban a todos no los oficiales estaban regados lo que no sé porque yo en esa época estaba en uno que recibía mucho que era tres media lo que no sé es si tú criticabas mucho a zapateros y te daban dinero también esa es la pregunta del millón en todo caso estoy seguro que no era tan sectario como sánchez lo es hoy eso seguro con vez también estoy con ricardo por favor yo a mí me gustaría hacer dos puntualizaciones la primera es que seguro que los medios no iban a moncloa a hacer cola yo creo que era que moncloa hizo una buena campaña de visitas a medios por dos razones la primera porque no nos olvidemos cómo llega zapatero a presidente del gobierno llega por un accidente de golpe se encuentran con el candidato más flojo que ha tenido el peso en años y con la crisis cuando ya no por la verdad no lo digo con la crisis mundial más fuerte que había habido en los últimos 50 años y señores vamos a callar vamos a callar las bocas y vamos a hablar de lo que dices tú de la campaña de tráfico de la liberación de la lagartija mutante en la que la sierra de guadarrama y vamos a esto y lo venderemos todo como publicidad institucional como tal pero al final les haremos llegar el dinero sí y además yo creo que les engañaron a los medios de comunicación les dijeron a muchos y lo digo porque yo he hablado con algunos de ellos si asustamos a la gente esto será un caos y eso es mentira la gente tiene que saber la verdad en todos los momentos yo no soy de los que pienso que una verdad bien dicha vaya a ir al pánico es decir una vez tu teoría y me parece que es muy cierta también es que se regó más ese año que ninguno para que no dijesen la verdad de la gravedad de la situación económica y vendieran una españa distinta o suavizarán los datos te acuerdas estuvimos años hablando de los brotes verdes los verdes no había brote ni verde lo creo cierto imagina tú imagínate que estás en un barco empieza la tormenta perfecta y el capitán es el capitán ajá que sabes que va a morir el estrellado contra móvil y pues el zapatero con todos los respetos era eso era un gobernante sin carisma sin nada eso ahora que eso está bien no en absoluto en absoluto sobre todo porque es con mi dinero y con mi dinero quiero que me digan la verdad quiero que no me engañen algunos decíamos que de brotes verde nada y todos nos ponían en los medios yo estaba en ese momento contigo al ver en el rango en onda rambla en onda rambla y era los últimos años pero ya de onda rambla ya nos pillaba ya íbamos avisando de lo de la crisis y siempre te decía que estabas en que eras un alarmista que no sé que había otra gente un buen comunicador como es mar vidal que el cal que conozco muchísimo que bueno le amenazaron y todo era el principio de los vídeos de youtube y le amenazaron como que vaya que si seguía por ese por ese camino le habían amenazado hasta físicamente no creéis que hemos aprendido hemos aprendido de todo este camino que va lo que hemos aprendido es a decir que cuando alguien diga la verdad es un pseudo medio y encima es un fake eso es lo que hemos aprendido y que tengamos y que tengamos será acuérdate en frango espera y que tengamos que estar en estos momentos o que tengan que estar unos cuantos intentando montar una ley para cargarse un programa como éste a esto es lo que hemos aprendido maría james fíjate si hemos aprendido a ver si la realidad se va a enterar la gente y un día va y votan por conciencia en lugar de quedarse la mitad en casa en la abstención eso sería peligrosísimo que alguien le dé por votar eso es lo más revolucionario que hay emprender el derecho a voto no por favor dios no lo quiera bueno amigos mucha ironía me permiten me dan un minuto vuelvo con vosotros tenemos a un magnífico periodista marco sondarra esperando vamos a dar datos cifras sobre la inmigración llegada andalucía última hora y seguimos estás escuchando castillón confidencial papá por qué debes bichí catalán como que por qué bebo bichí catalán pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta mira te has fijado en los cantantes siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua o no hasta en la luna lo piden que quieres probarlo bichí catalán cuando algo es genuino se hace tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en madrid se suma al equipo de castillón confidencial javier pino lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más están en madrid en la calle arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la puerta del sol llámales al 6 8 9 6 1 0 7 5 6 6 8 9 6 1 0 7 5 6 de toda confianza señores nos preocupa la inmigración ilegal el peligro que eso entraña en la seguridad nacional son datos no es el rumor ni xenofobia ni racismo es pura información policial que intentamos que abran los ojos la administración para evitarlo cada día les tengo que contar como acabamos de hacer de casos graves de delincuencia protagonizada por gente que no está legalizada que no es española por tanto pero que tampoco trasladamos a sus países la repatriación tampoco es fácil hay países que no les aceptan tenemos un dato más 60.000 inmigrantes ilegales han llegado a las costas andaluzas en los últimos cinco años 60.000 marcos sondarra compañero de the objective bienvenido cómo estás muy bien hallado albert un placer saludarte es una barbaridad creíamos que era canarias quien soportaba mayor presión migratoria pero andalucía está igual no es de hecho canarias la región española evidentemente que más presión migratoria sufre pero me parecía relevante poner el foco en andalucía porque se está precisamente infravalorando o menos valorando la cantidad de presión que ha sufrido en los últimos cinco años 60.273 inmigrantes ilegales en un lustro no es poco son 12.000 al año una medida de 12.000 al año en el último mes en junio en junio más de 500 inmigrantes ilegales han llegado a las costas andaluzas y más de la mitad de esos 500 unos 275 han llegado al medida propiamente es decir andalucía tiene un grave problema migratorio un grave problema de presión migratoria que parece que no atenúa con el transcurso de los años pero se marca como bien decías dentro de un problema que es a nivel nacional si nos remitimos estos son datos del acnur vale de una plataforma que colabora con el ministerio del interior si nos remitimos a al panorama nacional desde 2018 han llegado más de 300.000 inmigrantes ilegales a españa el lugar de andalucía donde más llegan que provincia es almería almería a la que que se hace con ellos se trasladan a otros puntos de españa o no o permanecen en centros de refugio de recogida en almería o en el resto de andalucía lo que se hace lo que se hace tanto cuando llegan a canarias como cuando llegan almería es evidentemente repartirlos yo creo que ese es el término que se podría utilizar repartirlos por el resto de la península precisamente para que una región no sea la que concentre toda la toda la presión toda la presión migratoria es ahora mismo un debate por ejemplo que se está planteando en cataluña ellos no se los quieren ellos no quieren participar de esta repartición ellos dicen que aquí no van a entrar más de lo que está planteando juns y los socios del gobierno ellos no quieren participar de esta repartición porque es lo que se está produciendo de facto desde canarias y desde andalucía se reparten al resto de regiones y cataluña ha dicho basta nosotros no queremos participar de esto a nosotros no nos los manden recordemos que hay y es un problema además que 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 no va a atenuarse porque no 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 llamada continuado este año se ha aprobado se ha aprobado en el congreso de los diputados la regularización masiva de 500 mil ahí va ahí va esa regularización masiva esa iniciativa legislativa popular fue aprobada eso en andalucía significaría 80 mil inmigrantes que están viviendo de forma ilegal que de golpe se regularizan eso cambia si el el trabajo la oportunidad de esa región no exacto exacto y además son datos girame con los cálculos que hemos hecho hasta con los inmigrantes irregulares que llegaron hasta octubre del 2021 se llegan 80 mil los los irregulares que están afincados en andalucía que se verían digamos beneficiados por la por la por la iniciativa de emanada del congreso porque no podemos decir del gobierno aprobó también el partido popular con esta con esta iniciativa 80 mil hasta octubre del 21 es decir que probablemente sean más los los que de facto se vean se vean beneficiados y que han llegado por las costas andaluces es una absoluta barbaridad y como decimos no 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 tiene avisos de que de que estas cifras vayan a atenuarse ni en canarias ni en andalucía porque se está produciendo un efecto llamada sistemático veremos a partir del año que viene veremos a partir del año que viene porque el mensaje que estamos lanzando a madrid y además es muy es muy claro y lo están escuchando el caso de los que cotizan o no cotizan en españa quiénes son los extranjeros que menos cotizan en nuestro país aunque viven aquí pues esto es muy interesante con datos precisamente del ministerio de inclusión seguridad social inmigraciones uno puede cribar a partir de nacionalidades para saber quiénes son los que más aportan todos sabemos que uno de los argumentos que se esgrimen por parte de de quienes son partidarios de la inmigración masiva es que los migrantes vienen aquí a cotizar a pagarnos las pensiones poco menos y cuando uno hace una triva a partir de las naciones extracomunitarias es decir las que no las que no pertenecen a la unión europea uno se da cuenta de que los que menos aportan los que los que menos cotizan en territorio nacional son los británicos britán y los maravillones maravillones por una razón eminente que es que vienen jubilados claro jubilados a las costas claro es una explicación distinta porque la 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 inmigración proviene del reino unido es muy distinta a la que proviene de marruecos es una persona es una integración más envejecida más lúdica lo que digo jubilados y demás sin embargo de marruecos tiene una población en en edad de trabajar sólo el 42 por ciento no perdón el 40 por ciento de de quienes vienen de marruecos cotiza es decir de los casi 900 mil marroquíes que hay ahora mismo afincados en españa trescientos setenta mil algo algo si trescientos setenta mil son los que cotizan bastante menos de la mitad bastante menos de la mitad cuando por ejemplo hay 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 otras nacionalidades como los venezolanos y cuando los importamos el 72 por ciento de ellos está peligro de la seguridad social es decir ahí podemos concluir evidentemente que hay nacionalidades que se integran mucho mejor y que vienen a aportar mucho más a españa que otras está el ejemplo de los venezolanos está el ejemplo creo que está ahí recogido de los chinos por ejemplo y en detrimento pues está el de los el de los marroquíes queda claro que quien nos pagará la pensión serán venezolanos y chinos pero no la inmigración que la inmigración que dominaba aquí en españa hace diez años no era la eminente la población latinoamericana que siempre se había integrado de una manera fabulosa y jamás había generado ningún tipo de conflicto en españa entonces cabe concluir a partir de los datos que maneja el ministerio y son datos oficiales eso es cabe concluir que evidentemente la población latinoamericana se integra mucho mejor en españa y aporta mucho más que la que importamos desde madrid está claro cuando publicas estas informaciones sigue recibiendo insultos críticas protestas sí fíjate que cada vez menos y además lo que lo que notamos es que existe en el lector existe en el público muchas ganas de que se informe de esto y recibo bastantes más felicitaciones que insultos bueno porque este este mandato ideológico mediático de que no hay que informar de la nacionalidad y demás estar dando mucho a la gente porque están viendo el problema en las calles y están viendo como los medios han dado la espalda ese problema entonces a los periodistas que se atreven a hablar que se atreven a hablar de este problema que ya es evidente en las calles se lo premian se lo reconocen y eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos la valentía se está se está aplaudiendo por parte de los de los espectadores a mí que me llamen los políticos de turno racistas me la trae el pairo evidente claro me alegra mucho que que sea así la información por delante de la ideología siempre marcos sondarra felicidades y te seguimos leyendo en the objective gracias amigo un abrazo albert un abrazo el gobierno quiere cerrar este canal estamos librando una dura batalla por la libertad de prensa y necesitamos más que nunca tu ayuda castillón confidencial es de los pocos canales de información que no recibe ni un euro de dinero público en ninguna administración así conseguimos la independencia informativa que otros no tienen tu ayuda económica es imprescindible para mantener este espacio y hacer frente a las demandas judiciales que intentan ahogarnos económicamente a través de paypal el súper gracias de youtube visum o por transferencia bancaria escribiendo al correo del programa nos puedes ayudar nuestro correo es alber castillón 7 arroba gmail.com gracias por tu apoyo ayer comentamos por aquí los menús que ofrecían en diferentes cárceles españolas porque nos llamó la atención por ejemplo pues que se gaste el estado 100 millones de euros al año en dar de comer a los presos 100 millones descubrimos también que en las comisarías de toda españa han aumentado el presupuesto a 12 millones de euros y les dan a escoger entre dos menús que está muy bien estar detenido no y que venga el policía y diga hoy tenemos carne o pescado elige es precioso y bueno y algunos detalles más hemos recibido por ejemplo los 1200 televisores de plasma que han puesto las cárceles vascas en cada celda son tan grandes que hay presos que se han quejado porque se marean pero claro es el gobierno vasco y son los suyos los que tienen dentro socios la mayoría de bildu pues al menos que vean la tele hoy hemos recibido esto que van a ver amigos de del canal de youtube que es el menú de ayer de la cárcel de cantabria en santoña cárcel de dueso y es un menú bueno además del desayuno con margarida mermelada panecillos y magdalenas y el café con leche de almuerzo tenían para escoger fideua o lentejas con verdura de primero y de segundo filete de pescado rebozado o magro de cerdo con patatas también tienen un menú de dieta que es lentejas con verdura y filete de pescado no rebozado alguien si quieren adelgazar este a yunqueras le iría bien cuando estuvo en prisión es el único preso que he conocido que engorda en la cárcel luego para cenar en la cárcel de dueso ayer tuvieron puré de verduras y hamburguesas y luego o fruta o un lácteo de postre porque les cuento esto porque hemos recibido información desde el interior de la cárcel que les digo que nos dicen que están los presos muy bien cuidados muy bien alimentados que la cocina está muy limpia y que hay alguno que gana hasta 800 euros al mes trabajando en prisión dice por ejemplo los que están en cocina están casi en 500 491 euros mensuales y los que hacen otras tareas pueden llegar a 800 al mes la persona que nos lo manda hace la reflexión de qué difícil sería para muchas familias españolas que no están en prisión cobrar 800 fijos y comer con un menú tan rico y sano y con esta variedad ahí dejo el comentario y que ustedes piensen la consecuencia que deseen y agradezco mucho este tipo de informaciones fiables que me llegan de instituciones del estado de confidenciales que están por ahí sigue ricardo rodríguez sigue maría ángeles lópez de celis alguno estuvo en prisión alguna vez que no sea de visita o no no yo de visita en varias porque tengo muchos amigos dentro pero fuera tampoco ricardo no yo he estado detenido con la boca pequeña r yo he estado yo he estado detenido pero no en prisión no quiero ni preguntar que no no oye me metió me metió un amigo tuyo que sabías que si no pagaba el juez no le pagaba se te metía en prisión el catalán si ese piqué vidal no no se llamaba piqué vidal este era el abogado de puyol acabó en prisión también un juez de costas te refieres al juez y luis pascual estivill exactamente en prisión no quería meterte porque estuve cinco meses de arresto domiciliario por su culpa cinco meses de arresto domiciliario y mi abogada no era otra que holga tubao que ya la conoces que es la que llevó el que el tema de del tema de aquel de los gal que habían secuestrado y todo y todo el tema porque la pues la pues la metió directamente en el despacho y le dijo que sabía de quién era hijo yo y que cuánto iba a pagar y con que yo dije que no iba a pagar lo que va a pagar y aquí yo no había manera de demostrar lo que el juez lo había dicho mi padre que era empresario muy conocido en cataluña muy conocido y cantidad le pidió el juez para dejarte en libertad sólo te diría que eran en pesetas en las antiguas de las antiguas pesetas y superaban los seis las seis dígitos sea más de un millón de las antiguas de las pesetas era un tío en un tema menor entonces primero me metió tres meses estuvo la policía viniendo a casa entre seis y ocho veces una de las veces me quedé dormido me quedé dormido porque jamás salí de casa y él me metió dos meses más un juez corrupto acabó en la cárcel el hombre que le quitaba todas las causas a pujol es es tremendo qué historia hace escribir un libro con tus bueno venga antonio antonio dice que deberíamos protestar en la puerta de los medios que cobran del gobierno escuchamos hola alber creo que ya va siendo hora de protestar delante de la puerta de los grandes medios de comunicación y que no tenga el hartazgo de la gente que se enteren que no nos engañen con su manipulación y que empiecen a hacer su trabajo como periodistas estamos casi obligados a presionarles ya que cobran dinero público y eso nos da todo el derecho a hacerlo derecho todo es cierto porque muchos de sus impuestos hoy lo hemos contado se va por ahí diego sobre la empresa indera soy afiliado a box y vengo escuchando desde hace ya mucho tiempo que que había un pucherazo en estas últimas elecciones y en las mesas no está él el pucherazo el pucherazo está que tiene un software indra en el que quita y pone votos como le antoja es indra la que realmente tiene el pucherazo dentro de su sistema informático que es donde realmente está el pucherazo sí sí la sospecha la tenemos pero nadie abre una investigación y cuando entrevisto a políticos y les digo oiga si va contra ustedes miran a otro lado yo no sé si están conchabaos o es que voluntariamente no quieren saber guillermo dice te escuchaba diciendo que sánchez si se ponen mal las cosas se podría ir a marruecos desde el 11 de marzo del 2004 todo parece un golpe en toda regla para ocupar el poder gracias por vuestro periodismo libre jaime dice sólo esto dice pegasus bendito seas bueno ya veremos fabián se pregunta porque el 23 jota en el senado ganó el pp ya en el congreso el psoe escuchamos de verdad nos creemos que alguien va a unas generales y vota para el congreso a blanco y para el senado a negro a mí me cuesta mucho yo lo conozco a nadie que lo haya hecho gracias por todo y buen trabajo gracias amigo te digo más hay un montón de pueblos por ejemplo en la comunidad de madrid donde en un mes ganó por mayoría absoluta isabel díaz ayuso y luego ganó sumar y esto no se lo cree nadie pero ahí está en los datos son los que digo y tampoco se ha investigado miguel dice al ver cuando termine esta dictadura has de volver a la televisión no gracias no no me quedáis tan mal en jacob dice soy un emigrante con residencia en eeuu no sé si es fraude o error de correos pero el mismo día de las elecciones europeas yo y mi familia recibimos los votos ayer hicimos un llamamiento contactamos con moisés oyente del programa en chile le pasó lo mismo recibió los papeles para votar 10 días después y dijimos le ha ocurrido a más gente bueno pues estamos recibiendo de diferentes lugares del mundo escuchen otro español en alemania escuchamos a esta mujer buenas tardes soy juan y leal morales y quería decir que vive en alemania y no nos llegaron nos llegaron en la primera carta de las elecciones un mes antes pero la segunda carta no nos llegó y entonces yo lo bajé de internet 34 din a 4 y después de mandarlo al la delegación pero de todas formas está muy complicado como se describe cómo se tiene que hacer todos los trámites para las elecciones y yo pienso de todas formas que en las elecciones del exceso tercera hay hay fraude bueno muchas gracias le mando toda la documentación que yo recibí nos ha hecho llegar toda la documentación por favor si usted no pudo votar en alguna de las últimas recientes convocatorias díganos los hablo de gente que está fuera de españa porque la sospecha de que se contra lo que digo es muy grave pero ya es la tercera vez que suena en este programa y el primero que lo dijo fue un ex gerente de indra al que entrevistamos hace un año la sospecha es que en el voto por correo saben perfectamente nombre y apellidos de quien pide votar por lo tanto pueden investigar a esa persona y hay empresas que fácilmente te dicen ideología de la persona en base a redes sociales personas a las que sigue comentarios es posible que alguien haga una criba y diga a estos que les llegue a tiempo a estos que no esa es la pregunta esa es la sospecha como nadie lo investiga de faciliten nos ustedes información y a ver hasta dónde podemos llegar bueno y así podríamos seguir esto esto más que un programa parece ya una serie de ficción ricardo hay días que me sorprendo digo bueno es imposible que esto ocurra en españa y pero pasa pero no es que le votan a puigdemont ochenta mil o cien o veinte mil y nadie investiga por qué pero pasa no es precisamente porque parece tan inverosímil que mucha gente ya no te hablo de los políticos que investiguen o no que yo estoy contigo de que si no investigan es porque bueno ahora me ha fastidio a mí pero ya me beneficiarán la siguiente no pero mucho ciudadano de a pie cuando le dices esto y le dices no no mira oye a quien para eso has leído más la noticia el medio que te lo ha dado una mesa y no lo sé es decir nadie se acaba de creer quienes la españa actual puedan ocurrir cosas así y la mejor manera de quitarnos o darnos la razón sería que hubiera una investigación como y os manda punto y ya está pero para ser que la mejor manera sería que alguien que no fuese la prensa local que es la única que lo ha contado explicar a lo de puigdemont no se han enterado gracias a periódicos locales como una broma que dicen fíjate en este barrio fue la fuerza más votada en este fue en marbella en huelva en más de 100 mil votos a puigdemont y dicen que se equivocaron que es mentira las mesas no dieron ese resultado se ha cortejado pero queda en prensa local que esta es otra pregunta porque los grandes medios no se ocupan no lo mencionan no investigan porque no son 280 pero se han sido 90 al ver los millones que han recibido cuando cuando se ha recibido tú no aquí ni un euro de dinero público por eso te lo digo pero de ayuso tampoco ni de box tampoco ni un euro hasta que podamos aguantar bueno a maría ángeles y yo le pago de mi bolsillo ya lo sabe lo que haga falta y por eso por eso estoy que vamos no sé me sobra el dinero por todas partes de aquellas aquellas letras que firmé cuando tenía 25 años y sigo hipotecada a estas alturas de mi vida es fuerte no te quejes que dentro de no mucho serás pensionista y podrás vivir tranquila pero no no sé qué mal 32 años pegada a los presidentes del gobierno y es que nada de nada una pena lo mío ha sido de verdad pero que voy de honesta por la vida y vamos que debo ser de la poca que quedan en este país en fin qué vamos a hacer sí porque tú tuviste la oportunidad hombre desde loco por cercanía el chanchillo pasó por delante de ti y muchas cosas muchas cosas sí no lo lamentes haberlo aprovechado haberlo aprovechado no no lo lamento ricardo no moriré pobre pero con la conciencia muy tranquila y con eso me conformo qué quieres que te diga pero pobre pero pobre que las ratas que nos hace mi querida maría ángeles lópez de celis un beso gracias por ser honrada gracias Ricardo rodríguez qué historia lo del juez festival me has dejado dándole vueltas más de un millón de pesetas o les algo preso antes eran algo más del casi 4.000 euros lo que nos pidieron al cambio de hoy pero ojo en el año 92 que era una pasta que era un montón de dinero querido ricardo un abrazo cuídate amigos es viernes les dejo con la lina santamaría volvemos el lunes a multicanal radio a las 10 en punto de la mañana y hasta las 12 gracias por seguir a castillón confidencial de albert castillón